Se trata de rescatar alimento que sobra en los eventos, casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Los voluntarios, es una iniciativa totalmente solidaria y voluntaria. Los voluntarios que nos llamamos rescatistas salimos al rescate del alimento, lo hacemos en condiciones de asepsia, o sea, vamos con guardapolvo, con guantes, con cofia, con barbijos. Qué bueno. Entramos a la cocina del evento, o sea, la comida que se rescata no es la comida que sobra en la mesa. Toda comida que sale de la cocina y queda sobre la mesa está potencialmente contaminada, digamos. La gente habla sobre esa comida, toca esa comida con las manos y la vuelve a dejar en el plato, etc. Es el excedente, digamos, lo que hace de más, lo que se cocina de más. Exacto, es lo que se cocina de más y sale de la cocina del evento. Nosotros vamos con material descartable, con bandejas, con papel film y trasladamos ese alimento desde la cocina del evento directamente al comedor comunitario que necesita el alimento.